bueno damos caballeras rambiuticos y cas llegamos a bueno al final no me falta alguna otra misión pero ya tenemos todos los las recompensas de de esta mierda con ocho bajas quedamos segundos y casi tenemos al personaje tenemos 5.227 de 5.300 y a ver si sale ese personaje y bueno y esto será un corto, un cortometraje